I just want to have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, como podéis ver ahí arriba Han pasado muchos días, ¿vale? Han pasado muchos días desde el último vídeo que habéis visto Y no vayáis a pensar que... Que es que he perdido ningún archivo de vídeo De hecho os pondré alguna parte Sobre todo una parte que me interesa poneros sobre la electricidad Simplemente ha sido que, bueno, he estado trabajando en la casa Como os he dicho en el último capítulo Que quería trabajar en casa, ¿vale? Quería darle para arriba Así que, pues, le he dado yo fuera de cámara Dedicándole tiempo De hecho, este vídeo lo estoy grabando para subirlo hoy propiamente, ¿vale? Porque ahora sí que voy un poquito apretado de tiempo Y lo que os quiero enseñar es mi nueva estructura anti-ordas Bueno, bueno, os habéis fijado que Pasando por encima de esto suena como un coreblog Bueno, eso son cosas mías Bueno, os presento mi nueva estructura anti-ordas Que está todavía sin terminar, ¿vale? Ahora aquí tenemos preparados... Bueno, los pinchos los tengo abajo en el banco de trabajo Y tenemos por aquí el alambre Las trampas de pinchos Y las trampas eléctricas, ¿vale? Supongo que a estas alturas Ya os he enseñado cómo he colocado La electricidad Esos son todos bloques concretos Pas, de los que pasan corriente Y si no os lo he enseñado, os lo enseño ahora Vamos a ver Me diréis ¿Por qué no tienes switch? ¿Por qué no tienes lo que serían válvulas, no? Para el tema de la corriente Sí tengo, ¿vale? Pero las tengo escondidas De manera que Este de aquí es el octavo bloque, ¿vale? Uy, que me la pego Este de aquí es el octavo bloque de la serie Vamos, ahí he tenido un switch Y ahora llevo ocho bloques Entonces Lo que yo hago es Así ¿Vale? Y aquí Un par de agujeritos más Eso es Entonces Lo que hago es Ese es el noveno bloque Ahora Colocamos Bueno, voy a colocar un rébar Aunque Me cago en la puta que parió Joder Cago en la leche Encima me cogen de noche Ahora os lo explico, chicos Vais a tener que darme Un segundito Bueno, a ver ¿Por dónde íbamos? Yo no entiendo Lo que no entiendo es por qué Bueno Lo que no entiendo es por qué Tengo visitas de Screamer Si tengo todo apagado ahora mismo O sea, no No me imagino Por qué narices Me vienen tanta Tanta Screamer Por cierto Tú, para con la puta cabeza Cuando me vas a volver loco Vale, es igual Ahí se queda Lo que os decía Vale Este es el octavo bloque Este de aquí es el octavo bloque Ese de ahí es el noveno bloque Vale Ahora Vamos a mejorar esto Entonces aquí Coloco el switch Vale Sería en el décimo bloque Y luego lo que hago es colocar Aquí un bloque de hormigón Que ya sería el siguiente bloque Uno y dos Y aquí completo con otro Vale Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Joder Macho Pero qué cojones Tío Bien Pues ahora Que ya sabéis Cómo colocar Los bloques De manera que De manera que os funcione bien Vamos a pasar A terminar Lo que es esto Voy a bajar primeramente Aquí A buscar los pinchos Y ahora lo que haremos Ahora Ahora os lo explico Vamos a ver que tenemos que tener por aquí Un montón de pinchos Bueno He mejorado la pistola Bueno Un poquito La pistola de clavos Le he puesto una parte Tenía partes de Vale Estaba aquí sacando un pico y un hacha Que ya los tenía hechos polvo He terminado una Una Bueno He roto dos palas De nivel 500 Ha sido brutal Tengo una caja llena de gusanos Que luego os enseñaré Tierra para cuatro vidas Bueno Impresionante Bueno De hecho voy a A salir por aquí Porque así me ahorro El problema De De llevarme una leche Ahí está Vale Bueno Pues ahora La idea Tenemos por aquí los pinchos Vamos a ponernoslos aquí Bueno He tenido visitas Continuamente De scrimers O sea Un desastre Mira Aquí unos que nos quedó mal Vamos a Deshacer ya Despedazar esta Esta palita que tenemos aquí Y vamos a romper este bloque De aquí Que este lo colocamos mal Desde abajo Porque se colocan Bastante complicados Bueno Pues lo que voy a hacer Es enseñaros Una línea De como va a quedar Vale Colocaríamos por aquí pinchos Vale Tal que así Y así Ok Vale En esto de aquí Colocaríamos Estas trampitas Y aquí A ver si no me A ver si no me la pego Colocaríamos La valla Eléctrica Y luego Y luego Encima de esto A ver A ver si no me la pego Ahí Colocar Ahí Ya lo sabía yo Si es que ya lo sabía yo Por eso tengo Vendas encima Bueno Esto cuando esté Todo Colocado Todos los pinchos Pues son más fáciles De colocar Vale Ahora como tengo que apuntarle Justo al Al puntito Ahí Bueno Vale Pues esto quedaría así Así que Los zombies Bueno Aquí se pincharían Vale Se pincharían Bueno Se ralentizarían Y se pincharían Yo desde ahí Les podría dar Candelita de la buena Vale Luego aquí Se quedarían pillados Por la valla eléctrica Ahora mismo lo tenemos Todo apagado Así que no hay problema Se quedarían pillados Por la valla eléctrica Y los que Consiguesen pasar Que no creo que fuesen Muchos Los que consiguiesen pasar Pues aquí Les estaría yo Recibiendo Con todo el cariño Y amor del mundo Madre mía Me voy A matar O sea Voy a morir Básicamente Haciendo esto Ya os lo digo ahora Aquí hemos tenido Que colocar llanuras Porque me he equivocado He hecho Lo he hecho demasiado largo No me gustaba Lo he acortado un poco Esto de aquí Si lo tengo hecho de 4 La verdad es que se ve brutal Desde arriba Pero bueno También han sido 5 días largos Y completos De 7 days to die Ahí metido Picando Recolectando Materiales Las forjas a tope Screamers Día y noche Que por cierto Le han subido Ya el tema Del spawn De Screamers Yo creo que La han puesto Ya de una forma Que no es Ni medio normal Bueno Aquí supongo Que no os lo he explicado Todavía He hecho básicamente Una jaula anti orden Normal y corriente Pero con la diferencia De que la parte de abajo De la jaula Son Barras de Bueno es que no sé Como se llaman Realmente Pero bueno Es igual De estas barras Que las estáis viendo aquí Siempre tengo el mismo problema Y Bueno Por los que consigan Venir hasta aquí Pues por lo menos No van a meter la cabeza Porque sabéis que en los bloques estos Meten la cabeza Ahí dentro del bloque Y no les podemos dar en la cabeza Entonces Desde aquí les podemos dar en la cabeza Y luego A mayores Cuando matemos zombies Vale Tengo por aquí Dos caminos Vale Cuando matemos zombies Podremos venir aquí Y desde aquí Esto lo he comprobado En creativo Aunque esto esté petado De pinchos Por todos lados Desde aquí podemos Lootear los zombies Vale Lo que no vamos a poder Desde aquí Es dispararles Eso si es verdad Que si no tuviésemos Los pinchos Desde aquí Les podríamos disparar Pero bueno Como veis por aquí Pues tengo más 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 Aquí he continuado Los pilares De nuestra estructura Hasta abajo Aquí esto Está todavía fraguando Ah no tengo cemento encima Bueno Y nada Por aquí he hecho Otra bajada Para aquí Vale Que esto Aquí No sé si os lo enseñé En el vídeo anterior Creo que sí Creo que sí Si no os lo enseñé Pues básicamente Aquí tendremos el generador Para encenderlo Y esto lo tengo que tapar Porque aquí hice un hueco Para colocar el generador Y alguna que otra cosa Esto voy a ir expandiéndolo un poco Y aquí Yo que sé Pues aquí tendremos Alguna que otra sala Arriba tengo que colocar Cajas Voy a colocar cajas Vale Y aquí ya llegamos aquí Bueno Esto supongo que ya lo veríamos En el último vídeo Lo que pasa es que ya ha pasado Bastante tiempo Desde el último vídeo Y no lo recuerdo muy bien Lo que haremos también Será ir colocando por aquí cajas Vale Ir poniendo por aquí cajas Pues de cada ratico Iremos colocando una caja Para cuando vengamos aquí A lutear y tal Ir dejando ya las cositas Ahí en las cajas Así No nos petamos el inventario Y podemos seguir Looteando tranquilamente todo Así que básicamente Esta es mi estructura Espero que Espero que esté bien Vale Espero que funcione Yo creo que sí Que va a funcionar Perfectamente Y que va a molar Que esto va a molar bastante Yo creo que va a molar bastante Pero bueno Ya se verá Luego eso todo lo tengo que arreglar Y no sé que voy a hacer Con las trampas de gas Si os soy sincero No tengo ni idea De lo que voy a hacer Con las trampas de gas Porque son una basura Vale Joder Al final me la voy Me voy a morir Mira como tengo ya los pinchos De que me vengan las screamers Y bueno De estar aquí Dándole caña Porque es que la verdad Me tienen todo Me tienen hasta la No voy a decir palabrotas Pero me tienen bastante frito Bueno pues nada Vamos a seguir colocando esto Vale Una vez que tengamos esto todo terminado Hoy Vamos a ir a buscar Todos los tesoros Hoy quiero encontrar Todos los tesoros No Coño Que sois muy caras Y os lleva mucho tiempo Hacer No Bueno esa me es igual Porque ahí también Tengo un circuito de calor Pero coño A ver Apunta un poco Eh Hoy me voy a subir La skill De De los De los tesoros Vale Iremos a buscar tesoros Porque tenemos que armarnos Necesitamos Eh Algún arma Porque Las armas que tenemos Son bastante pochas Tirando a malas Aunque bueno Con el francotirador La verdad es que Aunque tenga poca calidad Pega bastante Hace bastante daño Aunque tenga poca calidad Así que nada Nos vamos a dedicar un rato A terminar esto Que ahora ya lo teníamos todo preparado Y Bueno No he probado si funciona la electricidad La verdad No sé si tengo encima la lámpara Pues lo que sí que podemos probar Es A ver si funciona la electricidad Porque sería bastante Interesante saberlo A ver si voy a estar cagándole aquí Yo creo que sí Que debería funcionar No lo he comprobado Si os soy sincero No lo he comprobado Pero nada más que acabo de colocar Estas trampas Iré a buscar una lamparita De estas de De pesticidas Bueno ahora ya tengo que ir adentro A hacer más Más trampas Así que de la que voy Pues ya me encargo de Joder Que putada Bueno pues nada Y aún encima Es que ni te devuelve la A ver Ni te devuelve la trampa Ni te da hierro O sea Épico Épico total Bueno pues nada Vamos a poner a hacer más trampas Ahora las contaré Desde aquí arriba Y voy a coger La lámpara de insecticida A ver si Coño A ver si He contado bien O he contado mal Ok pues en lo que se craftea Más pinchos Ah Bueno claro Ahora es que tengo la pierna rota En lo que se craftea Más pinchos Tengo que poner por ahí Ahí veis de estos Vamos a A probar Lo de la luz Vale que tenemos por aquí Una lamparita de estas Vale ahora nos vamos a volver A A quitar vida Nos vamos a volver a dañar ahora Al saltar para abajo Ah Bueno Vamos a ver Tenemos por ahí Vale la corriente Viene más o menos por aquí O sea que aquí Tenemos corriente Todo va bien Ok Bien Además es instantáneo O sea cuando la ponemos Si no da luz Es que algo va mal Por aquí también está correcto Por aquí también está correcto Vale Por aquí sigue Sigue estando Correcto Bueno 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 la cosa Pinta bien La cosa Pinta bien Por aquí Todo sigue bien A ver aquí Todo sigue Correcto Que maravilla Que maravilla Vale y aquí sigue bien Entonces ahí ya Ni me acerco Porque entonces Me voy a Bueno a ver Joder La vallita Joder la vallita Tío Madre mía La vallita Madre mía La vallita Chaval Su madre Vamos a darnos Un botijo De estos La vallita Funciona Eso Lo tenemos Claro Bueno Y aquí sigue Funcionando Vale El último sitio Donde Donde Cerré Fue aquí Y sigue funcionando Así que todo Correcto Bueno pues nada Vamos para abajo Vamos a apagar esto Terminaré de colocar Todos estos pinchos Que se están Crafteando ahora Les colocaré Por encima Bueno por aquí No debería No debería saltar Ninguna Porque ya está La corriente residual Más que Que parada Vale Iremos colocando Bueno pues Las mierdas estas Que bueno Decís que van mejor Que las Que las otras Vale Yo Os voy a hacer caso Vale Que las que Las barbed wire Esas de ahí Ser son más baratas De hacer Pero No sé Tanto como que van Mejor A mi es que Las otras Me van muy bien O sea Vale Yo Ya que lo decís Os voy a hacer caso Vale Luego me decís Que no os hago Ni puñetero caso Pues mira Os voy a hacer caso Y tengo para un ratico Aquí Así que Pues nada Chicos Nos vemos en un rato Madre mía Gente Esto Ha sido un tostón De proporciones Épicas Me falta la valla Me falta por colocar La valla electrificada Y ya Estaríamos listos Para irnos De hecho Ya nos hemos hecho Una Una nueva ballesta Vale No sale De muy buena calidad Todavía No sé Si ponerme A hacer arcos A lo mejor Y Y luego Hacerme otra ballesta Porque quería una ballesta Ya de una calidad Buena Joder Ya llegando ahí Ya en En lo violeta Para entendernos Vale Así que nada Voy a colocar la valla eléctrica Que es lo único Que me queda Por fin Y Y nada Nos vamos a buscar Esos tesoritos A ver si no me la pego Por aquí Ahí está Bueno Bueno pues ya estamos Por aquí Así que vamos a guardar Por aquí La pistolita De clavos Esto nos lo vamos a llevar La pala También Vale Vamos a coger Un poquito Más de Bueno Tengo que tener Por aquí La Esper Y tengo que tener La lanza Vale Arco de madera Eso Nada Ok ¿Qué le hice al wets? No sé ¿Qué le hice al wets? Bueno No pasa nada Ya sabéis Que no es una cosa Que a mí me Me vuelva loco Bueno Pues nada Vamos a coger Eso sí Por aquí Unos kits de reparación Que no sé Cómo tenemos La moto Vamos a coger dos bidones, tres bidones de gasolina Yo creo que así iremos bien Vale, ok Y ahora sí, vamos a coger, bueno, no Nos vamos a hacer primeramente Vamos a coger todos estos huevos y carne que nos queda por aquí Maderita, necesito maderita Maderita, maderita Tengo que tener por aquí un montón de maderita Ahí está Y vamos a meterle maderita a esto Vamos a hacernos unos huevos 12, 12 nos salen Perfecto, de agua ya estamos fastidiados Porque hicimos muchísimo pegamento y cinta adhesiva Mira, 145 de pegamento y 133 de cinta adhesiva Es que estuvimos gastando pegamento y cinta adhesiva continuamente Y aquí ya no me queda más Bueno, pues nada Vale, vamos a coger unos analgésicos Que nos vamos a tomar ya Vale, ok Y nos vamos a llevar con nosotros un par Porque analgésicos suelen salir De vendas también andamos cortos Y de botiquines, así, así Lo que sí me voy a llevar son unos antibióticos Por si las moscas Coño, ¿qué hacen aquí estas dos vitaminas? Vitaminas, pues nada Vitaminas para el body El wellness siempre es bienvenido Alcohol, tenemos bueno Vale, vamos a coger un botiquín También, por si alguna desgracia Por cierto, me acabo de tomar dos vitaminas Y no me ha subido el wellness Bueno, no pasa nada Vamos a guardar la carne por aquí El huevito por aquí El agua nos la llevamos Y yo creo que ya vamos preparados Perfectamente para ir a buscar nuestros tesoros No sé por qué coño estaba haciendo yo aquí sebo Pues se ve que estaba haciendo sebo Para algo lo estaría haciendo, digo yo Bueno, ah, lo que os decía de los gusanos ¿Dónde coño? Mirad para aquí La cantidad de gusanos Que he sacado Que he sacado de ahí Por Dios de mi vida Bueno Vamos a ordenar esto un poquito Que mal se ordena, ¿no? No me gusta nada como se ordena esto Pero bueno Es lo que hay Vale, y por aquí tenemos ¿Sabes lo que nos hace falta? Eh... Calipers Nos hacen falta unos calipers Porque solo tenemos unos Vale, y por aquí por la forja Debería tener sacando Esta no Esta tampoco Esto de aquí Tengo sacando esto Y para esta nos falta el yunque Que lo hemos cogido para esta Para sacar hierro forjado Así que vamos a colocar el yunque aquí Para sacar puntas de flecha Ya que dejaré las forjas Eh... Punta de bala Ya que dejaré las forjas Funcionando Tengo lea Tengo clay ¿Qué me falta? Madera Supongo nada más Porque solo pide el yunque Así que Vamos a coger Maderita Yo creo que con la mitad de esto Va a ir de sobra Y vamos a dejar haciendo Madre de mi vida Pues sí Sí, sí No, ni me lo pienso Sí A tomar por saco Puntas de bala Que vayan saliendo ahí Vamos a quitar de aquí El cemento y el hierro Que teníamos para meterle Vamos a colocar el cemento por aquí Tenemos un montón de hormigón Así que vamos a poder continuar Haciendo nuestras cositas De hecho Podríamos Sí De hecho voy a coger Y dejar haciéndose el resto de cemento Que tengo Ahí No sé si tengo más cemento por aquí Porque estuve sacando Ah, aquí Ahí en proceso Vale Ok Pues nada Dejamos sacándose este cemento Vamos a dejar las forjas funcionando A tope ¿Sabes? Si nos vamos de casa Aquí no vamos a tener ningún problema Así que Nada Vamos a meterle esto a arcilla Y andando Y a esto ¿Qué le falta? Arcilla también Pero a esto le meteremos Yo creo que hierro nada más Aunque hierro tenemos bastante Vamos a meterle igualmente hierro aquí Y lo que sí le tenemos que meter es Hierro y arcilla Pero arcilla ya no me queda más Clay ya no me queda más Y esto pide 10 de clay y 20 de hierro O sea que necesita el doble de hierro Así que este hierro que nos queda aquí Ya luego iremos a picar más Además tenemos que ir al desierto Que tengo allí hecha una mina en el desierto Y de ahí estoy sacando Un montón de arena Y un montón de hierro Y oil shale De ese Esquisto bituminoso Como dice nuestro compañero Back Que le gusta tanto Y aquí nada De momento dejaremos así también Así que queden todas las forjas funcionando Los huevos ya los tenemos Así que esta maderita nos la quitamos Comemos unos huevos Cuando salgamos tendremos eso lleno de screamer Por todos lados Vamos a beber También estamos muy fastidiados de bebida Vamos a seguir comiendo Y ahora si ya estamos preparados Ya estamos listos Señoras y señores Nos vamos A por los tesoros Me he venido un poco arriba ahí ¿No? Me he dado cuenta que nos vamos sin armadura O sea vamos completamente en pelotas Así que Vamos a coger por lo menos ropa Ya no digo Ya no digo coger armadura Y ponerme a hacer una armadura Pero por lo menos ropa Y algunas piezas que tenemos por ahí Nos los llevaremos A ver Y también podríamos descansar un poquito ¿Eh? ¿Qué os parece? Sí Yo creo que sí Que voy a descansar un poquito Por lo menos Se han echado un vistazo a lo que tenemos Cowboy 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 Pero yo juraría que tenía un overhaul de ese No me acuerdo como narices allá Aquí está Overalls Esto Esto sí Esto te da bastante protección Ahí está Y esto no sé si me quita el overhaul No Ahí está Se va a poner de calor esto Que va a temblar el misterio Por cierto ¿De cuánto era el este? Fuera Que tengo por aquí Uno mejor Ahí está Pues nada Se va a cocer un poquillo Nuestro personaje Peponcete va a pasar un poquito de calor Pero bueno Siempre podemos ponerle esto Y lo que sí Si le pongo los pantalones cortos Me quita el overhaul Sí Me lo quita Ahí está Pues nada Pantalones cortos Que van muy bien Me han dicho Y botas Yo que sé Las de Cowboy Eso ya Me es un poquito igual A ver las pintazas que tiene Pepon Bueno Pintazas rurales Completamente Como tiene que ser Pues nada Vamos a descansar un ratillo Aprovecho yo también Para fumar un pitillito En la vida real Mientras Y ahora salimos Bueno pues ahora sí Lo que me he hecho también Es un Whipe Y me estoy haciendo un Doctaming nuevo ¿Vale? Un Whipe Un Whip Bueno Un látigo Coño Ahora sí que Si encontramos un toro Este no se me escapa Y ahora sí Ahora sí Ya nos vamos Vamos a ir cerrando esto Vamos a What the fuck ¿Por qué tengo yo Tantas opciones Aquí ahora? ¿Qué cojones? No sabía yo Que tenía tantas opciones Esto Pues esto Lo rompemos Esto lo rompemos Y metemos esto Y cuando salga el otro Pues para dentro también Vamos a meter Esto también dentro Y vamos para allá ¿A dónde vamos primero? Venga Por cierto Lo de minibike ¿Veis que se está marcando la minibike? Ahora os explico Ahora os explico Vamos a ir primeramente A este de aquí ¿Vale? Que parece que está en medio del agua Así que nada Nos dirigimos a él A ver que A ver que nos encontramos Está allí Os explicaba Lo de minibike Es una línea de código Que tenéis que borrar De un archivo Del juego Entonces al borrar Esa línea de código Lo que hacéis Es que os marca Donde hay Minimotos En el mapa ¿Vale? ¿Por qué lo hice? Porque como recordáis En un capítulo anterior Como recordaréis algunos No todos Lógicamente En unos capítulos anteriores De repente Aparecí muerto Cuando decidí empezar De cero El tema de Por cierto Vamos a guardar aquí El Doctamin Joder coño 52 Es que lo de perros Lo tengo bastante bajo Pero bueno Me es igual Cuando decidí Eliminar Un par de vídeos De la serie Y ya retomarla Con nueva calidad Y demás Aparecí muerto Sin ningún motivo Sin nada O sea Todo un poquito Todo un poquito raro Entonces Yo En mi cabeza Pensé para mí Bueno pues A ver Yo iba en moto Así que joder Si aparecí muerto Pues por lo menos La moto tendría que estar En algún lado Y yo sé que en esa moto Tenía bastantes cosas Y cosas importantes Tenía una motosierra Me parece Bueno tenía cosas Que habían looteado Y había metido ahí Para que se estaqueasen ¿Vale? Y eran cosas bastante Bastante importantes Entonces yo dije Pues nada Me quito el este Y que me enseñe Las motos Que hay en el mapa Pero resulta Que no sale Ninguna moto O sea He estado mirando El mapa Por todos lados Y solo sale Mi moto Así que Por esa parte No sé que ha pasado Se ha eliminado Mi moto Y se ha eliminado Un poco Todo No sé No sé No sé muy bien Que ha pasado Bueno Está del otro lado Del río Más o menos Por allí Nos tenemos que ir Así que vamos Para allá Vale Pues el tema Está por aquí Así que Empieza a aparecer aquí Así que ¡Eh! Que me he equivocado Vamos a empezar Bueno ¿Qué? ¿Cambias de Ar De Herramienta ¿O qué? Pues nada Vamos a empezar a picar A ver que A ver que nos encontramos Vale Pues el primer tesoro Por aquí Oh maravilloso 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 Los tesoros Parece que merecen La pena Parece que merecen La pena Gente Si señor Vale Ostras Que maravilla Si nos saliese Un poquito mejor De calidad Pero bueno Ahora tenemos Otro francotirador En casa Entonces lo podremos Combinar Vamos a ver Siguiente tesoro Que tengamos Por aquí cerca Bueno Es que este está En mal sitio Este está En bastante Mal sitio Así que nada Echaremos un vistazo A ver Esto es un tesoro Anda pues si Pues nada Vamos a Vamos a este A este tesoro Porque eso es un tesoro ¿No? A ver Que mal me va el mapa Si Eso es un tesoro Pues nada Vamos a Vamos a por el tesoro ese Anda Otra pistolita de clavos Mira que bien Mira que bien Pues nada Hemos tenido que desistir Del tesoro de la ciudad Porque había muchísimos Zombies Así que vamos Ahora Cambiando de lugar Y vamos hasta Hasta dos Que están ahí En medio del campo Joder macho Están saliendo Unas cosillas De los De los coches Maravillosas Bueno pues hemos llegado Bueno pues hemos llegado al segundo tesoro Así que nada Acabar se ha dicho Venga Espérate Que voy a apartar de aquí la moto Porque no vaya a ser Que haya un derrumbamiento Ahí está Y Y Y Y Y la liemos Por cierto ¿Dónde coño estaba yo cavando? Por aquí Ahí está Muy bien Pues nada Acabar Madre mía lo que ha costado Así me gusta hombre Venga Cusanos a la mierda Y La tierra también Madre mía El agujerísimo Que ya tenía hecho aquí Tú A ver ¿Dónde está la moto? Vale Porque por aquí tenemos otro tesoro Que está justo Al ladete Espérate Que tenemos por ahí una amiga Que como nos vea Nos va a querer matar Porque es Es su instinto ¿Sabes? Querer matarnos Pero Yo no querría dejarle A ver Corre Venga Al suelo Corre 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 Que llegamos A tomar por saco Ey Estos pantalones también nos faltaban O me lo parece a mí Yo creo que sí Creo que Creo que estamos triunfando Completamente O O me lo da a mí Vamos Creo que sí Creo que sí Bueno Ah Pues nada Vamos a por siguiente Por el siguiente tesorillo Ya está aquí al lado Está aquí justo Justito al lado de este Por cierto El otro día me encontré una zanahoria En una De los trozos de partida Que borré Me encontré una zanahoria Pues nada Vamos De nuevo Para casa Y vamos a continuar Con Con nuestra hazaña Que también tenemos que empezar A A preparar el tema del El tema del huerto Que lo tenemos muy abandonado Y ya Sabemos Oh Zanahoria La he visto La he visto Ya soy feliz Ya soy feliz A este vídeo le voy a llamar La zanahoria Increíble Increíble Lo habéis visto Seguramente os puse un fragmento ahora Increíble Increíble Épico O sea Es una pena Una pena que haya borrado el vídeo Porque le llamaría He encontrado una zanahoria O la La zanahoria O algo de esto Seguro Seguro Tenemos una de estas Que corre A su puta madre Corren estas cabronas Ay Niña putrefacta ¿Para dónde vas? Vale Otros analgésicos Y el tesorito Que estaba Por aquí Así que vamos a empezar Acabar Por aquí ¿Dónde va ese? ¡Tarao! ¡Que estoy aquí! ¡Uy! Parece que ahora sí Me ha visto ¡Ay! ¿Qué te has quedado Sin cabecita? El plomo Me la pela O sea El plomo Me la pela Si fuera brass Para mí es oro A día de hoy El tema del brass Pero el plomo Me la pela un poco Bueno, pues nada ¡Acabar! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Una puñetera horda Aquí ahora Bueno, una mini horda La puta que parió Joder Qué susto me han dado Coño Si es que está visto Que no se puede No se puede hacer nada Por el día Por la noche Macho Bueno, a ver A ver cómo hacemos esto Ojo con la estamina Ahí está Aquí viene otro Cuidado A ver Vamos a pillar esto Lo que pasa es que así Se nos acercan demasiado Vamos a intentar Darles un poco de distancia Siempre pendientes De donde tenemos la moto ¿Vale? Para intentar Escapar con ella Cuando podamos Joder La madre que los parió Mucho ojo a la estamina Que ya sabéis Que yo con la estamina Me lío Mierda Esa la ha fallado Que hago en la leche Que susto me han dado Tío Os he escuchado De repente Empecé a escuchar Un montón de Ahí va La liamos Tío, ya verás Me muero aquí Con todo El fregado encima Hasta como no tengo cosas ¿Sabes? Joder Para de moverte Hombre Vale Y nos queda el gordete Que ya Le hemos dado unas cuantas Y el tío no Vale Vamos a meterle ¡No! Que cago en la puta Que lo parió Vamos a darle con esto Si es que esto Es una maravilla Joder Porque los deja ahí Relentizados Como si fuera de día Para que luego me digáis Que no Que esta chisma No es buena Esto Para la noche Lo mejor que hay Coño Es que nos deja ahí Como si fuera de día Vale Eso es oro Para nosotros Ahora mismo Madre mía Con los gusanos Tío Que locura A ver Vale Más trampas ¿Qué más? Joder Eso nada Vamos Eso sí Pues nada Volvemos al hoyo Que no sé ni dónde lo tengo Ya Me he puesto súper nervioso Por cierto Lo vamos a Romper por aquí Antes de que Nos caigan nosotros encima Vamos a tirarlo nosotros Porque si no Se nos va a caer encima Y nos la va a liar Así que nada Pues nada Seguimos rompiendo A ver qué A ver qué encontramos Madre mía Esto lo habían enterrado bien Me cago en la leche Bueno 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 Podría ser mejor Madre mía Para que estamos liando aquí Para encontrar los tesoritos Bueno Pues nada Vamos a ir guardando cositas Por aquí Por la moto Que por cierto Acabo de reparar así De gratis Vale Vamos a ir dejando Estas cositas Importantes Aquí Y 179 balas de pistola Hola Pues nada Maravilloso Maravilloso Bueno El kit de combate y tal Lo tengo yo Quitado Vale Ahora sí Que ahora es Las cuatro Las cuatro Vale Por aquí Más tesoros Por aquí Más tesoros Joder Es que tenemos este tesoro de aquí Pero este tesoro de aquí Me da un miedo Sobre todo ahora Por la noche Pero creo que ya no tenemos muchos más tesoros que ese Tenemos ese El de la ciudad Este Y creo que ya está A ver Misiones Tesoros Uno Y dos Son los que nos queda El de Sara y el de Estefan Así que nos queda ese Y el de la ciudad Pues nada A por ellos A por ellos Creo que viene por allí ¿No? El tesoro debería estar por allí Por allí Pues nada Volvemos para allá Bueno a ver Estamos donde está el tesoro ya Lo que pasa es que este Nos va a costar Bastante Encontrarlo Nos va a costar Bastante Mira la pala esta Que se está portando Bastante bien Pero este nos va a costar La vida Encontrarlo Porque No sabemos a qué altura está Nos ha tocado una montaña Entonces A saber Una vez que lleguemos a la tierra Un par de O un par de alturas Supongo que será Digo yo No sé O sea Esto lo estoy suponiendo yo No No es algo que yo sepa Voy a hacer otro agujero Y de aquí voy a picar alrededor A ver si no me cae un perro Por aquí Como me caiga un perro por ahí Pues lo liamos Esto es piedra ¡Oh! 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 De narices Bueno pues Vamos a Meter Los francotiradores Ahí dentro ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién decía que no tenía armas? ¡Claro que tengo armas! Y ahora vamos a ir El día que nos queda Vamos a ir a las armerías Escuchad un segundo A ver que no venga nadie Ahí El día que nos queda Vamos a ir a las armerías Por cierto Nos queda un tesoro Que es este de aquí Es este de aquí Pero quiero encontrar primero La carretera Así que vamos a marcar primero La carretera Que está para aquí Y... ¡Vualá! Se acaba de hacer de día Una cosa maravillosa Divino de la muerte Como se suele decir Yo lo que no quiero Es matarme ¿Vale? Así que Vamos a ir Con cuidadito Madre mía Madre mía Que suerte hemos tenido Con ese... Con ese... What? ¿Qué es eso? ¡Ay! Con ese tesoro Que suerte hemos tenido Gente No me lo creo ni yo Joder No estoy acostumbrado yo A tener suerte Pero se ve que aquí Hemos tenido bastante suerte Pues nada Vamos a buscar El último tesoro Y luego nos dedicaremos A ir buscar armerías A ver si encontramos Accesorios para el arma Sobre todo Una mira Una mira Una mira Nos vendría Muy, muy, muy bien Porque la mira Del francotirador Está rotísima Por cierto Ahí a la izquierda ¿Qué hay? No hay nada marcado Pues aquí Vamos a guardar un punto Lo que sé Le vamos a poner así Y vamos a ponerle Minas Porque si hay minas Más o menos por ahí Estaba escuchándolo Si hay minas Puede que haya también Una base militar O alguna cosa rara Así que Jesús ¿Qué coño es esto? ¿Dónde estamos? A ver Eh... Sí Por aquí Y luego A la derecha Bueno pues nada Continuamos nuestra hazaña Continuamos nuestro camino Que por cierto De momento Está siendo Muy productivo Muchas gracias A todos los que me habéis insistido En que vaya a buscar Los... Los tesoros Eh chicos Soy la leche Soy la leche ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Qué ha pasado ahí? Militar sin botín ¿Pero esto era un zombie De los de Tomahawk? ¿Cómo va? Yo no le hice nada O sea O sea No sé si se ha caído Desde ahí arriba Y se ha hecho daño Propiamente Me ha pillado bebiendo Bueno pues nada Para este tesoro Vamos a tener que encargarnos Primeramente De un montonazo De zombies Del copón Pero muchísimos Así que nada Vamos a ir dándole Poquito a poco Bueno pues nada Ya que estábamos aquí Hemos aprovechado Esto Mira esto lo voy a despedazar Ya que le den por el culo Hemos aprovechado Para entrar aquí en la casa Porque teníamos aquí Una zombie Que no se callaba la boca Así que Nos hemos dicho por nada Eh Aprovechamos Mira si tenía la puerta abierta Eh Aprovechamos Y le damos un poquito De De mataril De ala pobre Que no queremos que sufra Bueno pues es la primera vez Que me sale un tesoro En medio de una carretera La verdad Pero bueno Habrá que intentarlo ¿No? Vamos a bajar Un par de De bloques Hacia abajo Y luego romperemos Todo alrededor A ver que A ver si lo damos encontrado Molaría que lo encontrásemos Igual de rápido Que el del Que el de la Zona quemada Eh Estaría todo guapo La verdad Bueno Pues ya así Vamos a ir picando Está costado Eh Esta Madre mía Bueno Un montón de pasta Pero Coño Con lo que ha costado Bueno Salfig hemos dado Salido de ahí De hecho No voy a pasar Ni con la moto Por ahí Vamos a mirar Donde está nuestra casa Y vamos a dirigirnos A nuestra casa A dejar Nuestro preciado botín Eh Creo que voy a coger Esta carretera Me voy a dar la vuelta Y voy a coger Esta carretera Y opa Esto de aquí Y esta ya Nos llevará A nuestro hogar Por cierto Que me han dicho Que en las iglesias Que te podías encontrar Gente Eh Secuestrada Por Ese tanque Lo hemos mirado Si supongo que si No Si Eh Que nos podíamos encontrar Gente secuestrada Por bandidos No se si en este mod También te los puedes encontrar Lo que si te puedes encontrar Es a Michonne Vale La de Walking Dead Que No parece Michonne De hecho Back Eh Lo tuvo La tuvo en su canal Como NPC Vale Es una 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 chica negra Y Esa es Michonne Vale De The Walking Dead Y te puedes encontrar A la Michonne Y si le echas una mano No me acuerdo con que era Era con cosa Bastante sencilla Vale Y si le echas una mano Te da la cabeza de Negan Eh La cabeza de Negan Que es la cabeza parlante Que tenemos en el código del juego Vale Esa cabeza supuestamente es de Negan Bueno El que habla El que habla Son frases de Negan De The Walking Dead Supuestamente Cortadas del inglés Vale Y si le pegamos Si la colocamos encima de un armario O algo Y le pegamos Pues Eh Habla No tiene más No tiene más historia Pero bueno Es un easter egg Guapo del mod Así que si encontráis a la misión esta Pedidle Pedidle que os haga O sea Dale para hacer la misión Y cuando hagáis la misión Pues Os dará la cabeza de Negan Lo cual está bastante bien Hombre Yo prefería que me diesen A A Lucille Y que fuera Que fuera una Un arma Hiper mega Super cheta ¿Sabes? No como el bate este que tenemos Que da corriente Ni Ni el bate Otro Ni el garrote No, no, no Un bate Que destroce ahí Que deje Que saque los ojos de las cuecas Como le hizo Al pobre Glen Bueno Pues ya estamos aquí en casa Uff Casita por fin Madre mía Con nuestra estructura Anti Bueno La estructura anti horda Es esto Esto Gente No me diga Esto se ve imponente O sea Realmente El vídeo me ha costado Muchos días Hacerlo ¿Vale? Me ha costado muchos días Porque he estado Bueno Preparando la estructura esta Poquito a poco Ya solamente imaginaros Lo que es cavar ¿Vale? Todamente Todo eso Bueno Realmente hacía Un pasillo por aquí Otro pasillo por aquí Y luego desde un lado Pegado a la pared Pues iba picando Y se iba derrumbando Un poco lo del medio Pero creas que no Pues es una cosa Que lleva bastante trabajo Y todo esto Lleva bastante trabajo Espero que os haya gustado El vídeo A mi me ha llevado Mucho tiempo Hacer este vídeo Este vídeo Lo estoy terminando De grabar Ahora mismo Son No sé si Esperad un segundo Que me lo quito Para que lo veáis Son las 4 y 58 No sé si se ve Supongo que no A ver Así Las 4 y 58 El 15 de febrero Y este vídeo Tengo que tenerlo subido Para las 7 ¿Vale? Y todavía tengo que editar Cortar Pegar Hacer un montón De cosas ¿Vale? Antes de subirlo Así que a lo mejor Así que a lo mejor No lo doy subido Para las 7 Si la subo A las 8 A lo mejor A ver si tengo suerte Y hoy tengo que grabar También el vídeo De mañana Y el vídeo De pasado ¿Por qué? Porque esto me ha llevado Muchísimo tiempo De juego ¿Vale? Con lo que yo he hecho Esto Hubiese podido grabar 4 vídeos Que vosotros a lo mejor No lo agradecéis Que preferís que Grabasen los 4 vídeos Por ahí Haciendo locuras Y tal Yo que sé Pues puede ser que sí Pero habrá gente Que también agradezca La estructura Que agradezca verla Que le guste Ver la construcción Y que coja Pues alguna idea Para él Para su base Para su propia base Y esa era Mi humilde intención Mucha gente me ha dicho Ya por los comentarios Son muchos Lo que me habéis dicho Que por favor Que haga un tutorial De energía Sobre todo Del tema de la electricidad Dejádmelo Por los comentarios ¿Vale? Si queréis que os haga un tema Yo creo que eso es Un tema que está bastante claro Pero os puedo hacer Un tutorial Completamente detallado De todo el tema De la energía Los bancos de trabajo Que funcionan Con cada energía Sobre todo De la electricidad El tema de los switches El tema de los bloques El tema de la construcción Y todo esto Si realmente lo queréis Dejádmelo por los comentarios Y os lo preparo ¿Vale? Estoy preparando también La review del Alpha 16 Lo cual me está costando bastante Porque estoy introduciendo Trocitos de vídeo Imágenes Etcétera Etcétera De nuevos objetos Pero casi la tengo lista Espero que no salga El Alpha 16 Antes de que tenga lista Yo la La review De lo que De lo que va a venir Esperemos que no Porque Ya hablando de todo esto Un poco Nuestro compañero SH Eagle YouTube Que fue el que Os dije Que me había dicho Eso de que un par de semanas Iban a hacer una actualización En la cual Probablemente Tuviese que resetear La partida No se está diciendo Nada a él ¿Vale? O sea Realmente Él no os lo está diciendo Él Eso lo ha leído En un foro ¿Vale? En un foro oficial De 7 Days to Die Yo también he leído Esa sección Y sí que es verdad Que dicen Que en un par de semanas A finales de febrero Principios de marzo Es más que probable Que liberen el Alpha 16 Pero no está confirmado Todavía Todavía Puede retrasarse Como la pueden lanzar Mañana ¿Vale? Pero esta es una información Que está Contrastada Él lo ha dicho ¿Vale? El desarrollador Ha dicho En un par de semanas En unas pocas semanas Realmente Fue lo que ha dicho Liberaremos el Alpha 16 Lo cual Nos hace entender Que puede ser Si fueran más de 3 semanas Sería un mes Y si fuera Una semana Pues no serían Unas pocas semanas Sería una semana ¿Vale? Así que nos queremos imaginar Que son entre 2 y 3 semanas Lo cual nos pondría Entre finales de febrero Y principios De marzo Bueno lo dicho chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al botoncito de like Me lo dejáis ahí bien reflejado Que este vídeo Me ha costado un riñón y medio Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dala like! ¡Dala like!